La palabra TV con Vladimir Rivas Como pudo ver estoy precisamente en el Valle de Jiboas A mis espaldas puede observar el majestuoso volcán de Chinchontepec En la República de El Salvador Y usted me tendría que preguntar ¿Por qué un valle? La palabra de Dios en el Salmo 82 nos habla precisamente del Valle de Lágrimas Sí, ese valle precisamente en el cual usted y yo vamos a atravesar En cualquier momento de nuestra vida En cualquier instante de nuestro ser Ese valle de lágrimas va a venir Puedo decirle con toda seguridad Que yo he pasado por ahí Pasé por ese momento difícil En el cual uno no se explica ¿Por qué las cosas no resultan? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? ¿Pero por qué valle? Porque solo es una transición Voy a decirle algo Yo recuerdo la palabra en el libro de los hechos Que dice precisamente Que de repente El Espíritu Santo vino Sobre la iglesia naciente Sobre los que estaban en el aposento alto De repente Sí, sin esperarse En qué momento exacto Eso iba a venir De repente Y yo quiero declarar hoy Para usted y para su familia Así como de repente vino la crisis De repente llegó la enfermedad De repente apareció el dolor De repente También se va a ir De repente va a desaparecer De repente Tiene que abandonar nuestra familia ¿Por qué? Porque el valle de lágrimas Es simplemente transitorio Que los valles de nuestra vida Van a pasar Por algún momento Son instantes En los cuales Usted y yo Vamos a transitar Por ese lugar Pero mayor Es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Mayor es El que va a cambiar nuestra vida El que va a darnos propósito El que va a darnos Identidad Y destino Es temporal Y esto es el mensaje Que tengo De parte de Dios Para usted Esta prueba Esta dificultad Es temporal No va a pasar Mucho tiempo Leve Tribulación Momentánea Tenga la habilidad Tenga la habilidad Y la capacidad De sobreponerse A las circunstancias Y hoy En este programa Usted podrá decirme Pastor Vladimir No es fácil No es fácil Para mí Pero cuando yo le digo Que es temporal Recuerdo las palabras Que le digo A mis hijos Isaac Ver a Noemí El dolor Pasa Si El dolor pasa Solo es un instante Se va a ir Claro que se va a ir Claro que se va a ir Claro que el dolor No va a ser permanente Y los valles Simplemente nos recuerdan Que el está Con nosotros En el libro de los Salmos En el número 23 Hay una palabra Fresca De parte De Dios Cuando ande En valle De sombra Y de muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás Conmigo Esos Valles De sombra Y de muerte Son Son aterradores No son bellos Como este Que tengo a mis espaldas No De ninguna manera Que consumen el alma Que destruyen Las fuerzas Que acaban Con todo lo que tenemos Déjeme finalizar Este contacto Recordando un valle Sumamente difícil Un valle Que posiblemente Tendría que haber Destruido a quienes Destruido a quienes lo vivieron Sadrach Mesach Y Abednego Tres hombres Que entraron Precisamente A este valle De sombra Y de muerte Y de muerte Llamado El horno De fuego En ese horno Sí Ahí Había desesperanza Quizás No No había desesperanza Era un valle De lágrimas Era un valle De dolor Sí Pero había Confianza Dice que El rey Podía ver Desde afuera Que habían metido Tres Pero se veían Cuatro Hay Un cuarto Hombre En el horno De fuego Hay alguien Contigo En el valle De sombra Y de muerte Hay alguien Contigo En el valle De lágrimas No estás solo El Señor Está con usted Le hará más fuerte Le dará resistencia Usted no será el mismo Después del valle De lágrimas Ese valle Vino no para quedarse Sino para que te gradúes En fe En bendición Y en victoria No vino para acabar contigo No pasamos por ahí Para que sea nuestro final Sino nuestro comienzo Para que podamos emprender Nuevos proyectos Renovados Y sobre todo Con una confianza Que va más allá De lo que pensamos Y de lo que sentimos Yo me tengo que despedir Pero déjeme decirle algo En este mismo salmo Donde se nos habla Del valle De lágrimas Hay una frase Con la que quiero Descansar Todas las noches E irán De poder En poder De gloria En gloria Después de un valle De lágrimas Un valle De sombra Y de muerte Siempre Estarás Renovado Yo soy el pastor Vladimir Rivas Y desde El valle De Jiboa Les envío Un abrazo Y una bendición La Palabra TV Con Vladimir Rivas El valle El valle El valle